Todo aquello que entristece y amedrenta no viene de ti Todo lo que me corseta y cierra no viene de ti Todo lo que me violenta, todo lo que no me alienta Todo cuanto me hace más pequeña no viene de ti No viene de ti, no viene de ti Todo aquello que encadena y no sujeta no viene de ti Todo lo que no aligera, cada pena no viene de ti Todo lo que pesa, todo lo que inquieta y no se expresa Todo cuanto habla de castigo o recompensa no viene de ti No viene de ti, no viene de ti Pues de ti viene la luz, pues de ti viene la paz De ti viene la alegría, la compañía en el dolor Haznos transparencia tuya En cada gesto de amor, haznos vivir hacia afuera Haznos bajar el tabón Todo aquello que juzga y condena no viene de ti Todo lo que no abraza y respeta no viene de ti Todo lo que no acoge, todo lo que no abriga Todo lo que no abriga, todo cuanto se para con bañas y líneas No viene de ti, no viene de ti, no viene de ti Pues de ti viene la vida, pues de ti viene el calor De ti la esperanza fértil, de ti las ganas de ser mejor Haznos transparencia tuya En cada gesto de amor, haznos vivir hacia afuera Haznos bajar el tabón Haznos bajar el tabón Haznos transparencia tuya En cada gesto de amor Haznos vivir hacia afuera Haznos bajar el tabón Haznos bajar el tabón